y hola chicos bienvenidos a un nuevo episodio para el canal esta vez de un tutorial de cómo instalar minecraft gratis para tu celular android y android ios no sé no sé todavía cómo es bueno sin más preámbulos vamos a hacer el tutorial bueno lo primero que tenemos que hacer es matarnos a google vamos a buscar a twitter después de buscar a twitter tenemos que en la primera partecita aparece es muy sencillo es solo gratis ahora esto que dice que puede dañar tu archivo y dañar tu dispositivo y bueno no dañe el archivo sino dañe el dispositivo que el archivo puede dañar, es mentirazo es una mas sin salida siguiente 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 muy sencillo aunque a veces aparece que no se puede instalar por origenes desconocidos entonces se lo va a llevar a la página de ajustes y va a aparecer aquí varias opciones y a veces en la más de abajo o en la más arriba va a aparecer orígenes desconocidos y le dan que si se puede ya sencillo y luego les va a aparecer todo eso quieren instalar instalando esta vida bueno tenemos que esperar un segundo bueno un momentico es que me lo voy a instalar para también subir micro para salir y no vamos a buscar minecraft no 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 en el botón de buscar no le vamos a dar hoy sino que vamos a bajar vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar y aquí va a aparecer tienda stock lo mejor es tienda stock y entonces lo van a abrir en mark 8 mark 8 tiene varias aplicaciones pero aquí es donde aparte donde se encuentra minecraft se va a entrar en la primera que andan instalar muy sencillo, rapido y sencillo y va a pasar lo mismo como con lo que pasó con aptoire se va a instalar bueno que no se que, no se que, no se que siguiente, siguiente, siguiente instalado y ya tendrá un su archivo micro bueno eso no es una versión no ok uuuy chera next 11 11 11 es un mero alto bueno yo si creo que aquí voy a dejar el video porque esta cosa en realidad si se está demorando y voy a pasar lo mismo que hicieron con aptoire es muy sencillo hagan lo que es muy fácil de instalar no busquen otro método, este es el mejor otros métodos les podrá entrar virus y... fácil ya hasta la próxima chau chau